La verdad que estamos muy agradecidos con la concejal María Galán, que siempre nos tiene en cuenta y nos tiene presente, y también agradecer a los concejales del Consejo Deliberante. Bueno, somos CEO de Estación de Biotecnología, que es una startup de base biotecnológica. Y bueno, en un principio estuvimos asesorando a muchas personas que quieran bioemprender, utilizar la biotecnología como base para bioemprender. Pero hoy por hoy también tenemos nuestro propio bioemprendimiento que es el Laboratorio de Micropropagación de Especies Vegetales. Y hoy, bueno, estamos también recibiendo esta minuta por el Día Internacional del Biotecnólogo. Bueno, también tienen otros proyectos que también podrían interesar al Consejo Deliberante. ¿Podrían hablar de alguno en particular? Sí, estamos ahora con protocolos, estandarizando protocolos de micropropagación de especies vegetales, sobre todo en las papas andinas. Así que, bueno, el sábado vamos a tirar a hacer un conversatorio con los productores, a conocer sus inquietudes, sus problemas, a conocer más sobre ellos, sobre lo que es el cultivo. Así que nuestro bioemprendimiento hoy está basado en eso. Y queremos que con todo el bioemprendimiento y todo lo que estamos haciendo, honrar esta minuta del Día Internacional del Biotecnólogo. Así que, eso, gracias. En ese marco también a emprendedores, emprendedores que ya son conocidos dentro del marco del Consejo Deliberante. Recientemente, además, han sido de alguna manera reconocidos como emprendedores dentro de nuestra ciudad, empresarios del año, jóvenes empresarios del año, Martín Vargas, Florencia Arroyo, que en esos emprendimientos de biotecnología están realmente trabajando en conjunto con distintas instituciones de la provincia, porque ahora van a estar dictando unos cursos en Tilcara relacionados con las papas andinas, con las distintas especies que tenemos en el marco de nuestra provincia. Así que, bueno, en ese sentido también hemos declarado de interés unas jornadas que realizaron donde, de alguna manera, expusieron y compartieron sus conocimientos, sus saberes con la sociedad de nuestra provincia.